y bueno ya vamos no sé en qué episodio vamos pero bueno como ya saben he estado entrando al modo de de concesión del enderio y bueno les voy a enseñar más o menos lo que llevo en este modo no es mucho que digamos pero es lo principal o lo que necesitamos para hacer tantas cosas a ver permítanme opciones a ver música y sonido se lo vamos a bajar hasta el 3 ahí con eso basta ok como pueden ver me hago un poquito la otra vez porque ya descubrí porque me va así de las chicos es porque estoy aquí en la televisión no es lo mismo estar en una laptop o en una pc y bueno que estar en televisión y transmitir en hdmi la verdad pero bueno aquí están viendo lo que he estado haciendo estos últimos hice estas tres más estas cuatro máquinas está la compré por 200 mil y bueno como pueden ver mi dinero bajo bastante pero luego lo recuperé fácil y sencillamente y te preguntarás qué es esto bueno estos son este es un generador de energía este es un atador de almas este es una repaparada y ok esto más o menos nos sirve para hacer aleaciones esto es para hacer a las aleaciones esto es para generar por ejemplo nosotros por ejemplo nosotros metemos aquí carbón lo gasta y genera energía y acá no aquí lo que nosotros hacemos es triturar material por ejemplo si metiera uno de hierro no sé si se tritura como pueden ver se va a triturar y nos va a salir alguna aleación la si la silicona no sale a partir de de cómo decirles de ahí hay que se me va que se me va que se me va ok sale a partir de la arena y ok como pueden ver aquí acaba de salir esto puede ir on termal fusion ok no simplemente no salen del enderío eso hay que recalcarlo también no salen de diferentes mods por ejemplo termal fusión no me acuerdo del otro termal fusión o yo se acción con mi vida pero ahora chicos perdí mi bolsita en la que tenía todas mis cosas del enderío que costaban bastante costaban bastante conseguir gracias a mi hermano que tuvo un problemita y bueno esto es un más o menos esto lo voy a usar para hacer un buen generador de de cómo decirles de hay de maná ok así se hace algo de maná chicos pero bueno ahorita les voy a ahorita les voy a decir a dónde vamos a ir porque necesitamos ir a recolectar saplings porque saplings y también estamos ir a recolectar huesos porque se preguntarán por qué por qué por qué por qué por qué a ver está camilo 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 es un zoom así cierto sí cierto chicos cierto un saludo un saludo un saludo y hermoso saludo a mi amigo a mi amigo y suscriptor camilo 3001 o 2001 no recuerdo muy bien su nombre mi hermano estaba jugando y le pidió y le pidió que yo le saludara un en un vídeo y bueno te mando un gran y enorme saludo mi amigo mi amigo mi amigo aquí tengo tú lo que me regalaste del botania como pueden ver es una cual digamos que no sé cómo decirlo tipo capa es una tipo capa pero no sé cómo si sea una capa o no pero bueno nosotros nos vamos a divertir aquí igual y por cierto chicos y por cierto como van a ver aquí porque ya no tengo mi espada y ni ni mi armadura de 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 terra bueno la vendí por un millón y que hice con ese millón y se ven cosas chicos por ejemplo la verdad es que la consista está haciendo algunas cosas y no sé qué pasó pero me redujeron el dinero y sabes que pero eso no importa chicos eso no me importa eso no me importa y bueno aquí chicos yo ya puedo hacer terra steel y por qué no lo hago porque ahorita no tengo suficiente maná un idiota me está robando maná y eso no me gusta así que bueno chicos vamos a ir a guard recursos vamos a ir a guard ahí está guard y le vamos a dar aquí a guard recursos para así poder encontrar una zona en la cual poder recoger árboles saplings y lo que se pueda porque la verdad es que estamos en bastantes problemas estamos en bastantes problemas si no conseguimos varios materiales que van a ser fundamentales para poder seguir con el modo así que ya habiendo haber dicho eso chicos vamos a esperen escuché algo a ver a no es un modo ok chicos vamos a ir para acá le vamos a dar aquí agua de nuevo le vamos a dar agua recursos y bueno le vamos a dar una última vez le vamos a nos vamos a adentrar a la aventura y bueno chicos tengo que recalcar que él me ha estado robando aquí varios materiales y se preguntarán también porque no ha subido ni un puto vídeo como ya les dije chicos en mi vídeo de lo siento la verdad lo siento por tener tan mala actividad pero hasta que yo recupere mi pantalla desde el laptop o mi pantalla de si creo que se dice laptop o pc o portafil como se le diga chicos bueno hasta que yo recupere mi pantalla no van a tener nuevos vídeos o sea qué significa bueno no va a tener nuevos vídeos no no van a tener como decirlo mucha actividad mucha actividad en el canal te preguntarás y por qué qué onda con eso porque porque bueno es bastante tedioso estar tratando de preparar un vídeo con esta pantalla más o menos que está rota casi no sirve y la verdad es que va muy lag en donde yo la estoy viendo así que bueno es muy muy incómodo estar jugando de esta manera así que bueno voy a ver si puedo recolectar algunos que otros aplines porque estos aplines ya saben que los vamos a utilizar para esta hueá cósmica ok ya sabiendo todo eso también van a presenciar muchas cosas muchas cosas hay muchas cosas ok hay way que me muero que me muero que me muero ok creo que esto lo vamos a dejar de parte y bueno vamos a tratar de conseguir a ver si está este men si está este men lo me va a gustar bastante estos cerdos están cogiendo eso quiero pensar ok no está mi compañero hay lastimosamente ya no se mete y bueno camilo ok 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 yo no quiero esto chicos yo no quiero jugar con muchos subs yo no quiero jugar con muchos subs pero ustedes no aparecen porque chicos ya sé que me desapareció un rato ya sé que me desapareció un rato ya no me lo tienes que recordar porque si no me vas a hacer sufrir bastante bastante ay que no tengo el material mierda ay nada tampoco no es tan importante no manches bueno ahorita estoy hablando como que muy raro chicos no sé por qué ahorita estoy de muy buen humor estoy de muy buen humor y no sé ni qué estoy hablando ni cómo estoy hablando pero estoy hablando ok el pues no hay no 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 hay no no mames wey respiradora vamos a buscar algo chicos spawn a ver esqueletos enderman pollo vacío ok se craftea ok 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 llevamos 8 minutos chicos si no alcanzamos un poco más lo que vamos a hacer es hacer un spawn de esqueletos y si ya lo sé estoy algo pirado de la casa pero bueno ok otro nodo que no me importa ok aquí hay un árbol un árbol bastante shido pero bueno ahorita no estoy buscando árbol es lo que estoy buscando es saplings y y otras cosas a ver hay una cara de estornudar pero súper súper fuerte a ver estoy hablando muy raro no sé por qué o sea estoy hablando súper súper mal por qué mierda estoy hablando así tal vez me hice fresita chicos tal vez me hice fresa o sea ahorita no no tengo idea pero ahí tenemos un esqueleto perfecto le damos aquí y bueno ok vamos a matar a este amigo 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 y aquí tenemos un trofeo de araña y aquí tenemos un trofeo de araña chicos perfecto como pueden ver está yendo bastante lag no solamente soy yo también es el servidor lo siento lo siento lo siento lo siento chicos lo siento como mil veces lo siento ok tenemos otra cabeza que nos viene del lujete y ok chicos aquí tenemos algo de hierro algo bastante hierro así que lo que vamos a hacer es picarlo porque nos conviene mucho para el enderío porque es uno de los materiales que más usamos en el enderío así que bueno vamos a ir picando todo el hierro que podamos como pueden ver hay bastante hay bastante y bueno chicos voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en unos momentos porque yo estar aquí un rato picando material y a ver si puedo conseguir una que otra cosa de material que ahorita estoy necesitando así que bueno chicos espero verlos bueno no voy a despedir el vídeo nos vemos en un rato chicos bueno chicos ya regresamos nos encontramos aquí en Minecraft y bueno chicos vamos a hacer algo que estábamos viendo justamente ahorita no sé si ya lo haya hecho esa cabeza ya la haya usado no lo sé pero bueno vamos a guardar aquí varios materiales de los que tengo aquí guardados aquí los vamos a guardar vamos a guardar muchos materiales vamos a guardar muchos materiales vamos a guardar todo el material que tengo aquí a ver todo esto ok más o menos estaba viendo aquí algo del tinkers y bueno le vamos a dar aquí y le damos a enderío y ahí está enderío y por aquí debe de estar el spawn eléctrico el spawn eléctrico spawn eléctrico enderío enderío generador de zombies eh estos cuerdos son fundidos nepe ok le vamos a dar aquí spawn spawn y aquí lo tenemos a ver el normal se hace con cualquier cabeza dos cristales ok le a ver aquí tenía esto esto se hace con esto agarramos esto a ver lo vamos a ver otra vez esto aquí esto aquí mmm ok ok me falta una cabeza una cabeza esto lo tengo aquí voy a ver con que material se hacía este material negro a ver el café digo negro no café 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 a ver eh ok oro y blows y y y blowstone ah no eh oro y sowson sowson ay que puto la chicos chicos no lamento si se si se acaba bonito el video no la mente con todo mi corazón pero esto va súper liveado y no sé eh creo que esto lo va a hacer fuera de ah no olvidenlo olviden lo que estaba diciendo ok vamos a agarrar aquí algo de oro pues aquí tenia yo algo de souls mmm No lo tengo aquí Ok Eh, ahorita tengo Ahorita estoy un poquito muy apurado Chicos, un poquito muy apurado Ok, 1, 2, 3, 4, 5 Ok, ponemos 6, perfecto Ok, a ver, a ver Ok, ok, al 3, al 3 Ahí está, ahí está, ahí está Guardamos esto, venimos aquí Vemos que tenemos aquí A ver, tenemos esto Ok, vamos a ver si tenemos aquí algo de carbón Perfecto Perfecto, ya no tenemos carbón Perfecto, ok, tenemos 12 de carbón Esto nos va a producir algo de energía Y bueno, tengo que aprender Cómo usar un generador de combustión Chicos, tengo que aprender Cómo usar un generador de combustión Porque creo que se usa Con lava, o no sé cómo se hacía El generador de combustión Pero bueno, solo necesitamos Dos de este material Vamos a ver Vamos a ver cómo se hacía esto Ok, 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 ok Silicona, silicona Aquí tengo algo de silicona Y uno de redstone Perfecto Ok, silicona y uno de redstone Ok, perfecto A ver Redstone No tengo aquí No tengo aquí Ok, vamos a abrir otra vez Esta wea Esta wea Vamos aquí a minerales Vale, nos vamos a sacar todo lo de redstone Y vamos a entrar por aquí Perfecto Le vamos a dar aquí a la 3 Le vamos aquí Le damos aquí Le damos aquí Perfecto Ok Ya estoy diciendo puro perfecto No sé No sé cuál sea la razón De que esté ahorita diciendo Solo perfecto Ok Oíste solo No, este es el atador de alma GG Ok, vamos a dar aquí Vamos a dar aquí Aquí Lo siento compañero Si te enojas Pero se me está olvidando Que no tengo que repetir La misma palabra Una y otra vez Ok, ok, ok Mierda La estoy repitiendo Una y otra vez No sé por qué No sé por qué Es que ahorita estoy nervioso Chicos La verdad es que estoy súper nervioso Ahorita mismo O sea Estoy súper mega Hiper nervioso Te preguntarás por qué Porque Tengo que irme ya Y aún no me he ido Y bueno Es más Aquí tenía algo de hierro Creo que tengo algo de hierro Ay, me falta Ok, 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 ok Voy a necesitar más material Mierda Voy a necesitar hierro Silicona Dime que tengo aquí Dime que tengo aquí Ok Aquí debo No tengo Mierda Tengo que salir por aquí Por aquí Por aquí A ver No Material Aquí Funcionará 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 Esto funciona A ver Dejen Dejen comprobos Si funciona Dejen comprobos Si funciona Ok 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 Aquí tenemos A ver Vamos a ver Si funciona Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Necesitamos Necesitamos ver Si funciona Necesitamos ver Si funciona Necesitamos ver Si funciona Chicos vamos a necesitar más energía Y como vamos a conseguir energía con carbón Como ya les dije necesitamos carbón para Cargar a este amigo y con un tag de carbón Es más que suficiente para hacer bastantes cosas Ok agarramos esto Y nos venimos para acá Ah no Aquí tengo el Esto pulsante Esto es lo que necesitamos y esto Y ok nos regresamos Nos regresamos Ok ya chicos ya ahora si vamos a acabar Esto ya vamos a acabar esto Y bueno le damos al 3 Le damos aquí Y bueno esto ya nos lo tapamos Ok nosotros vamos a hacer Esto aquí vamos a agarrar Esto aquí Esto esto Y esto y esto A ver Ay por Dios Ay por Dios Ok creo que así Se ha de poder Esto aquí Ok Porque no se puede Porque no se puede wey Ah ok Vamos a poner O sea es que Eh Yo paso O sea es que no tengo suficiente tiempo Y Esto debe estar ya listo Esto debe estar ya listo Hierro No se puede O sea es que no se puede O sea es que no se puede O sea es que no se puede Hasta la próxima, ya, ya, me voy Adiós 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 Adiós